¡Hola! ¿Qué tal? ¿Buen día? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy en este video quiero compartir contigo cómo preparar un rico y delicioso ponche navideño. Los ingredientes son estos. Caña, tejocote, agua, guayaba, canela, ciruela pasa, manzana y azúcar. Vamos a poner a hervir agua con la canela. Esto es al gusto, no te digo cantidades aquí. El chiste es de que lleve mucha agua, que no te quede muy seca la fruta. Mientras que hierve el agua vamos a pelar manzanas y las vamos a picar en rajitas y las guayabas en cuadritos. Para pelar los tejocotes vamos a ponerlos a hervir por 5 minutos. Ya les quité el agua a los tejocotes, ahora los vamos a pelar. Ya está el agua hirviendo con la canela, ahora vamos a agregar la caña porque es lo más duro. Y lo vamos a dejar hervir en unos 10 minutos. Ya tengo aquí los tejocotes pelados y las manzanas las pique así. Y las guayabas en cubitos. Ahora le vamos a agregar al agua todo. Y lo vamos a endulzar al gusto. Si gustas puedes usar piloncillo del blanco. Y lo vamos a dejar que hierva. Mira después de unos minutos ya está el ponche. Mucha gente le pone jamaica o tamarindo pero a mi me gusta así al natural. Y recuerden algo muy importante cuando estemos haciendo algo. Siempre hacerlo por amor y no por obligación. Para tener excelentes resultados. Es un video muy corto pero que te comparto con mucho amor. Si te gustó este video no olvides poner dedito arriba, suscribirte a mi canal y ayúdame a compartirlo. Que tengan un excelente día y hasta la próxima. Bye bye. Chau.